Ya no era presidenta municipal, sin embargo, Bárbara Botello Cavill daba asuntos de la administración pública como si aún lo fuera. Un caso puntual fue el intento de ampliar la ruta del peatón hacia donde estaba el cine Buñuel, para que sus propietarios, Omar Quesada y Oscar Weber, dueños de Grupo Impulsa, pudieran poner ahí una discoteca. Para ello, la ahora vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, realizó al menos 10 llamadas a 4 funcionarios y al síndico periodista Leónel Charnichart entre el 11 y el 14 de agosto de este año. El objetivo es, según comenta la exalcaldesa en dichas conversaciones, agilizar los cambios que haya que hacer para que los empresarios puedan obtener los permisos correspondientes. Inicialmente, el 11 de agosto, conversó con el entonces director de verificación normativa, Ricardo Rodríguez, quien le plantea que para lograr la ampliación del corredor turístico, es necesario realizar diversas reformas al reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicios y al Código de Desarrollo Urbano. Sin embargo, un día después, la exalcaldesa habla con Oscar Pons, quien fungía como director de Desarrollo Urbano, y el funcionario le refiere que él no está enterado del tema, pues Ricardo Rodríguez solo se lo comentó de pasada. ¿Y hasta que esté lo tuyo, puedes subir lo de fiscalización? Bueno, para la primera noticia que tengo, ¿eh? ¿Cómo crees? No, no hice nada, absolutamente nada. Hace rato que vi el WhatsApp que me mandaste, ¿eh? Sí. No tengo ni idea de lo que me están diciendo. ¿Cómo crees? ¡Ay! Por Ricardo, el de fiscalización que nada más saltaba lo tuyo, y ahorita... No, Ricardo, hace como 15 días me dijo, me dice, oye, ya encontré la salida, que ampliemos la ruta del peatón con esa manzana. Pero a mí me agarró saliendo de la oficina, le dije, sí, Ricardo, está bien. Pero nunca me dijeron de reformar reglamento, nunca me dijeron nada, absolutamente. Además, le explica a la priista que el Instituto Municipal de Planeación es el ente que encabeza el proyecto Ruta del Peatón, por lo que primero debería analizarse ahí. Pons González se compromete a hablar del tema con el director de verificación normativa y con Joel García, director de función edilicia, para checar el asunto. Llega el 13 de agosto, y el síndico Leonel Charnichart propone ante el ayuntamiento una iniciativa para llevar a cabo distintas reformas reglamentarias con la finalidad de ampliar el corredor turístico de la ciudad, es decir, la Ruta del Peatón. El síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez Vega, hizo uso de la voz para oponerse a tal propuesta. ¿Ves detrás de...? De ampliar una manzana más hacia el Cine Buñuel, la Ruta del Peatón, la Ruta del Peatón tiene la gran ventaja de que los usos de suelo son flexibles para la instalación de restaurantes bar, de antros, de discotecas, entonces, en la Ruta del Peatón, seguramente... ¿Quién es el empresario? No, no sé, no voy a decir quién es el empresario, pero sí sabemos quién es el gestor. ¿Pero sí está ligado a la... Yo lo veo completamente ligado, este, es un tema que ha gestionado la presidenta con licencia, lo está utilizando Leonel para esto, este, me sorprende que por intereses particulares quieren cambiar todo un proyecto de ciudad. Finalmente, el ayuntamiento aprueba que la iniciativa primero sea revisada por el Consejo del Implan, para en su caso, turnarda a las comisiones de gobierno y desarrollo urbano. Al término de la sesión del Cabildo, Charnichart habla con Bárbara para comentarle que Eugenio Martínez armó su pedo cuando hizo la propuesta de ampliar la Ruta del Peatón. Ahí destapó que se quiere beneficiar a esta persona y que los colonos están en contra de todo ese desmadre. Entonces, para que le vayamos tanteando, pero bueno, ya se metió y bueno, pues ahí se va a tornar a la comisión de licencia para que se turnen a comisiones. Ok. Pero esa madre no pasa, ¿eh? Bueno, déjame revisarla acá entonces. Posteriormente, la diputada federal dialoga con Denny Méndez, director de gobierno, quien le confirma lo dicho por Leonel Charnichart, en alusión a que Eugenio se opuso férreamente a la propuesta de ampliar la Ruta del Peatón, con el argumento de que Bárbara quería favorecer a particulares con ello. Me dijo Eugenio ya cuando acabó, me dijo así literalmente, me dijo que te lo hice las palabras de Dios. Me dijo Eugenio ya cuando acabó, me dijo así literalmente, me dijo que te lo hice las palabras de Dios. Me dijo que me estaba haciendo puras mamadas. A ver, no te escucho más fuerte porque no se oye bien. Están haciendo puras mamadas por estar siguiendo instrucciones de la expresidenta. Dije, no, 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 no hay que ver, yo no sé del tema Eugenio, ¿sí? Es una maldita, sí. Pero él dice que lo metamos primero al Consejo Constitutivo del Inplan y luego a la Comisión del Inplan. Y luego ya, pero como se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Gobierno Unidas. Pero sí, Eugenio, y o sea, no sé cómo lo hizo, pero él dice que es el teatro. No, pues sí, todo, todo, así es él. Sí. Ay, no, qué cuate. Pues acuérdate que él defiende a la competencia de estos muchachos. Pues sí, es eso. Y entonces, él sabe, él sabe que estos son de estos muchachos. Y acuérdate que Sergio Contreras tiene sus antros. Sí, sí, sí. Son puros intereses, claro. Acto seguido, Bárbara habla con Óscar Pons, quien señala como error de Denny Méndez, que haya decidido que fuera Leonel Charnichat quien leyera la iniciativa ante el Pleno del Ayuntamiento. Oye, pero no me meten a mí, ahí te encargo, ¿no? No, no, no. Digo, lo que pasa es que también le decía a Denny ayer que no lo presente Leonel. Eugenio trae el rollo con él durísimo de que es tu vocero y no sé si tantas cosas. Dicen que no lo presente Leonel, que lo presente otra persona. Sí. Sí, pues ahorita me están pidiendo el nombre de quién es el promotor y que por qué meter ese calzado en la ruta del peatón. La exalcaldesa coincide con él, pero le pide a Óscar Pons que ayude a evitar que se haga público, que es ella quien está detrás de la intención de extender la ruta del peatón. Lo de la discoteca no lo veo tan claro, ¿sí? No tienen ningún permiso de demolición, no tienen permiso a nada. Bueno, hace 10 días, 8 días que estuvo Quesada y Weber conmigo, que me decían, oye, es que ya hicimos malamente porque aparte mandamos una supervisión hace como dos meses y no los dejaron entrar, trataron a los inspectores de perros muertos de hambre, mal. Yo se lo dije a Quesada y se lo dije a Weber y ahí se salieron con que no lo somos nosotros, fue el residente de obra, no los han dejado entrar, nosotros sabemos qué es lo que están haciendo adentro. A ver, Oscar, échame una mano, mira, yo te voy a ser honesta, yo no quiero ayudar, a mí me ayudaron, no quiero que se hagan nada, jamás te pediría algo y dejarme meterte en problemas. Más de chiles un grito a ellos y diles que se dejen ayudar. Mira, ya Mauricio, este, Uriostegui, ya se dejó ayudar, ya le hicimos propuestas, pero que se abran, que no quieran todas las canicas barbadas. Entre la serie de llamadas, hay tres con el entonces tesorero Roberto Pesquera Vargas, quien con tal de convencer a Eugenio Martínez de aprobar la propuesta barbarista, le dice a este último que él tiene dinero invertido en el proyecto del antro, que pretende hacer Grupo Imbulsa. Lo anterior, luego de que Bárbara le pide hablar con Eugenio, pues asegura que Omar Quesada y Oscar Weber están histéricos por no poder seguir adelante con su proyecto. Oye, ya hablé con él, me eché como más de 10 minutos, me dice, no, 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 este, me eché, chato, yo me salí a ir desde la cinta y no vi lo que pasó con Leonel, ayer, apenas lo estoy viendo ahorita en los periódicos, este, ¿qué pasa ahí? Dice, no, ese es un madrugate de Leonel, que no sea pendejo, esas cosas no se suben así, este, nos quiso ver la cara de pendejos, es una cosa de barba, y se le dice, chato, me da pena, yo no hablaba ni con Nacho Ramírez, ni con Oscar Pons, no hablaba con nadie, pero, pues yo soy sucio ahí, pues ya me pasaron a toser, ah, ¿cómo? Le dije, pues sí, este, yo no les había dicho nada, le dije, estoy asociado con ellos en mi casa de madero, también soy sucio ahí de ese negocio, y pues, este, dime, ¿qué hago? Porque, pues, neta, digo, no es que haya puesto ahí, este, la herencia de Lucía, pero, pues, sí, tengo ahí unos encaditos. Al final, Pesquera confía en que la propuesta pueda salir avante en la comisión del implan, con los votos de los periodistas, e incluso, convencer al panista Alejandro Arena, por si Eugenio Martínez mantuviera su postura de no aprobarla. Sin embargo, terminó el trienio, y la propuesta no fue puesta a revisión en ninguna comisión, y a la fecha, el antro sigue en obra negra en la esquina de las calles Hernández Álvarez, y 5 de febrero. Óscar Aguilar, Zona Franca.